Se terminó lo nuestro, hoy te diré adiós, acortaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo. Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor, tu alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Se terminó lo nuestro, hoy te diré adiós, acortaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo. Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor, tu alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Él se llevó tu cara, tu piel que grisaba la fe de amor. Él se llevó tu cara, tu sueño se muere y debe de poder. Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor, tu alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor, tu alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor, tu alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Ya llegó el día de ir a contarle todas mis penas, llegó la hora de deshacerme de mis problemas. El momento de salir, de este cuerpo y de esta mente, de decir cómo me afecta por esa mujer. Ya me duele su pasión, me alboró mi corazón, y a pesar de todo eso yo, me la vuelvo a querer. Yo sé muy bien por todo lo que estás pasando. Yo sé muy bien por todo lo que estás pasando. Yo sé muy bien por todo lo que estás pasando. Yo sé muy bien por todo lo que estás pasando. Yo sé muy bien por todo lo que estás pasando. Yo sé muy bien por todo lo que estás pasando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.